Buen día para todos. No, la verdad no hay partidos determinantes. Es un clásico, tiene la importancia que tienen todos los clásicos, así que sabemos que tenemos que preparar una semana muy buena para poder llegar a 10 puntos y conseguir una victoria que nos permita seguir sumando en la tabla y posicionarnos mucho más arriba. ¿Cuándo vas a ir al cancha? En cancha estamos, solo que hay que ponerse a punto. Este tipo de lesiones son muy complejas, así que hay que ir paso a paso y reafirmando todo dentro del campo de juego y sobre todo ponerse bien físicamente para poder volver de la mejor manera. Oscar, buenos días. ¿Pero alcanzan los tiempos de recuperación para de pronto verlo el día domingo en el Clásico del Astillero? ¿Y qué puede marcar diferencia o qué debe marcar diferencia en cuanto a lo futbolístico en un partido de esta trascendencia? No, los tiempos no alcanzan, no hay que apurarse, hay que ir despacio. Yo no he tenido ningún minuto de pulga, así que no llego para el Clásico, eso lo tenemos muy claro con el cuerpo médico y con el preparador físico, así que... En cuanto a lo otro, hay que hacer una buena semana, preparar el partido, sabemos que siempre los Clásicos son partidos aparte, que hay que estar bien enchufados y cometer los menos errores que se puedan para poder conseguir el resultado que todos queremos, que es primero hacer un buen juego y después ganar el partido. Oscar, buen día, pero ayer lo veíamos hacer trabajo de recuperación, lo veíamos hacer trabajo más que todo en la parte física. Tomando como parámetro ese trabajo del día de ayer, ¿qué tan cerca está de lo que sí? Ya estamos bien, la primera parte física la pasamos bien, así que ahora estamos metiendo ya un poco más de pelota, más trabajo en campo con la pelota, lo que es lo más cercano al juego, así que esperemos poder seguir evolucionando de la mejor manera y seguir mejorando día a día en todos los aspectos técnicos físicos para poder llegar a compartir ya con el grupo la próxima semana y bueno, ahí ya veremos, ya todo pasaría a mano del entrenador y podemos ser tomados en cuenta después. Oscar, buen día. Este partido obviamente es el más importante del fútbol ecuatoriano. Es el partido que esperaban, lo digo porque revisando el calendario, Melec tiene cuatro partidos en la costa y creo que ganando el clásico puede ser un punto de quiebre para poder conseguir la etapa. Sí, es un partido importante, sabemos todo lo que nos estamos jugando, pero tampoco es definitivo, sabemos que si ganamos vamos a estar ahí y bueno, ese es el resultado que todos los Melecistas queremos. Después tenemos cuatro partidos seguidos acá en la costa y sabemos que tenemos que empezar a sumar de a tres, tanto de local como visitante, para poder de esa manera empezar a marcar un ritmo que nos permita sostenernos arriba y poder apuntar más firme hacia el objetivo. Oscar, buen día. Complementando lo que le decía en la anterior pregunta con respecto a que no sale Melec acá en condición de la costa, ¿por qué le ha costado tanto a este equipo millonario desde su óptica poder ganar y conseguir puntos en la capital de la república o en la altura? Bueno, eso es una asignatura pendiente, tenemos que mejorar cosas obviamente para poder manejar mejor los partidos de visitante y sobre todo en la altura, sabemos que nos ha costado mucho últimamente y bueno, es lo que tenemos que hacer mucho hincapié en eso y tratar de mejorar día a día, de por ahí sostener un poco más el campo, la pelota en el campo contrario, manejar nosotros el juego y tratar de hacerle daño al rival con la pelota, que es lo que nos ha estado faltando. Oscar, una última, Oscar. Oscar, el domingo anterior el señor Marcos Montaín estuvo allá en Río Bamba porque dice que ya se sufre más afuera de la cancha y ya quiere estar en la misma. En lo personal, ¿cómo se siente usted si se sufre más quizás estar fuera de la cancha y más aún en un clásico lastillero? Sí, siempre se sufre estar afuera. Todos los que estamos dentro del fútbol, las lesiones son los momentos más críticos y más difíciles. Uno sufre estando en las gradas, mirando a los compañeros, no pudiendo compartir con el grupo, siempre es muy compleja esa parte, pero el grupo siempre ha estado unido, Marcos siempre ha sumado mucho para el grupo y bueno, esperemos poder, como te dije, seguir evolucionando cada una de nuestras lesiones y poder volver, si se puede, todos juntos, si no, bueno, a quien le toque que vuelva de la mejor manera para poder sumar acá. Seguir sumándose al grupo. Gracias.